¡Oh! ¡Espera no! ¡Chicos! ¡Desaparecieron mis Kinder Joy! ¿Qué? ¿Perdiste el Kinder Joy en Pace Resorts? ¡Búsquenos por favor! ¿Tu Kinder Joy está en este mapa? ¡Vamos a buscarlos! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Podemos encontrar todos los Kinder Joy que estás buscando! ¡Chau! ¡Busquemos rápido! Seguramente estará aquí cerca, pero ¿dónde está? ¡Ahí está el Kinder Joy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Voy a ir nadando! ¡Aquí no está profundo! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Estaba en el hipopótamo! ¡No! ¿Por qué te llevaste el Kinder Joy? ¡Sí! ¡Qué es eso! ¡Camen! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Es mar! ¡Es rosado! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Voy a abrirlo! ¡Ay! ¡Hay un muñequito! ¡Su gorra está metente! ¿Cuántos encontraste? ¡Dos! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Tenemos que cruzar aquí! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Él no hace nada bueno, pero esto sí! ¿Dónde está el Kinder Jove? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Tienes que dar en el blanco y ya verás que va a caer! ¿Será que podrían tumbarlo? ¡Gurran! ¿Puedes hacerlo? ¡Estoy listo! ¡Voy a intentarlo! ¡Yo soy muy bueno! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cayó! ¡Sí! ¡Cayó! ¡Dijo que hay uno en el mar también! ¡¿Dónde está?! ¡Ahí! ¡Está ahí! ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Cómo lo sacamos? Parece que tenemos que ir en barco ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el otro! Mira, ahí está el otro Conduce bien Tío Tops, ahí está ¡Vamos! ¿Por qué tú no rimas? ¡Rápido! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Encontramos todo! ¡Encontramos todo! ¡Estoy feliz! ¡Vamos a ver dónde el pajarito! ¡Chicos! ¡Gracias por encontrarnos Kitty y Joy! ¡Voy a vivir aquí para siempre! ¡Bueno! ¿Hasta dónde sube? ¡Muy randándate! ¡Wow! ¡Está subiendo!